Muchas personas con discapacidad consideran al deporte como una forma de integración e incluso a la sociedad. Hoy, Marta Heredia tiene una interesante entrevista. Marta Eugenia Heredia actualmente es subdirectora de Metodología, Capacitación y Ciencias Aplicadas al Deporte en la Dirección General de Promoción Deportiva del Gobierno del Distrito Federal en México. Ella ha ocupado importantes cargos relacionados con la medicina deportiva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundadora de la carrera de entrenadores especializados en atletas discapacitados en la misma institución. Es coautora de dos libros relacionados con el deporte y la discapacidad. Vamos a conocer más y acercarnos a estos temas. ¿Le parece? Hola, amigas y amigos. Hoy tenemos con nosotros un destacado deportista que participa en aquel deporte que hacen las personas que tienen discapacidad intelectual. Está con nosotros Pedro Rodríguez Suárez y él es uno de los destacados atletas que participa en el movimiento paralímpico. Como todos sabemos, el movimiento paralímpico surge hace cuatro años prácticamente y agrupa a las personas con discapacidad intelectual, a las personas de deporte sobre silla de ruedas y a las personas con deficiencia visual o ciegos. Y en este caso tenemos a Pedro Rodríguez, quien es un destacado deportista y que nos va a platicar mucho de su experiencia. Hola, Pedro. Mucho gusto en tenerte aquí con nosotros. Hola. Me gustaría saber desde qué edad practicas deporte y a qué se debe tu medalla. Yo me he dedicado a los ocho años y esta medalla que tengo es de patinaje sobre hielo artístico. Desde que tenías ocho años practicas deporte, ¿con cuáles empezaste? Con atletismo, básquetbol, voleibol, fútbol, sóccer, tenis de mesa, patinaje sobre hielo y ahora el deporte nuevo que es la entrada deportiva. Ah, mira, muy bien. ¿Y qué te llegó al patinaje? Bueno, la ilusión de ganar la medalla allá en Zamburgo, Auguste. ¿Quién te invitó a participar y por qué? Bueno, cuando yo por un tiempo dejé el deporte por cosas personales, regreso y el profesor Fernando Vázquez me invita a participar y pues todo así que fue una suerte para mí de llegar a participar en Zamburgo. ¿Esta es tu medalla, Pedro, desde qué lugar? Tercer lugar. Tercer lugar. Y aquí vemos también el logotipo del movimiento paralímpico, ¿verdad? Así es. Que es mente, cuerpo y espíritu. Bueno, Pedro, nos gustaría saber qué haces además de hacer deporte, que la gente supiera como deportista y cómo estás involucrado en el movimiento paralímpico. Bueno, aparte del deporte me dedico a dar más fundación a mi federación, que es la Federación Mexicana de Deportes Especiales y soy como representante de todos los compañeros a nivel nacional. Muy bien, representas a todos los atletas. Así es. Y además, ¿trabajas, Pedro? Así es, ahí mismo en la federación, como mensajero. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo practicas al día? Platícanos. Practico cuatro veces, dos veces al día. ¿Cuántas horas? Cuatro horas. ¿Cuatro horas? ¿Doce en la mañana y doce en la tarde? ¿O cuatro y cuatro? No, nomás dos. Cuatro horas desde las once de la mañana hasta las tres de la tarde. En tu entrenamiento, platícanos un poco, haces gimnasio, nadas, platícanos un poco. En el entrenamiento básico es hacer los ejercicios antes de entrar a la pista de hielo, para que uno mismo no se llegue a... De calentamiento. Así es. Para que uno mismo no llegue a lastimarse o tener un estirón muscular. De calientan. Y después, ¿qué te enseñan en cómo patinar? Bueno, aquí traes un poco de tu entrenamiento técnico. Bueno, los ejercicios básicos dentro del patinaje sobre hielo es scully hacia atrás, scully hacia adelante, mariposa, suiz, salto de conejo y giro y molines. Nos gustaría saber, Pedro, también, ¿qué facilidades tuviste de tu familia para dejarte en practicar deporte? Bueno, el que yo llegue a dar este brinco como deportista, porque me llamaba mucho la atención cuando veía acción. Siempre era una ilusión de llegar a ser como aquellos deportistas que se han llegado a destacar. Y ahora que lo eres, Pedro, ¿qué sientes? Pues siendo una emoción. Siendo una emoción porque es, ahora sí, un sueño para mí. ¿Cambió tu vida? ¿La gente cómo te recibe, cómo te trata antes de ser medallista y ahora que eres medallista? ¿Hay alguna diferencia? No. La gente siempre me ha mirado de ser una persona amable, una persona que me gusta trabajar, que me gusta ayudar a toda gente que lo necesita. Más para las personas con discapacidad, ¿no? Como decía, si a mí me llegaron a apoyar, que yo no llegue a apoyar a otras personas que lo necesitan más. Entonces, eso siempre es mi visión de ayudar a la gente. Y me gustaría que les dieras un mensaje al final a las personas que tienen una discapacidad intelectual y que dieras tú un consejo para ellos y para sus familias. Bueno, aquellos compañeros que requieran llegar a ser como yo, como medallista, pues que lo practiquen, que traten de acercarse a todos los deportivos que vean y que pidan informes para que nosotros mismos como federación los afiliemos para que practiquen el deporte mexicano. Muchísimas gracias, Pedro. Te felicitamos todos. Es un orgullo para nosotros tener también medallistas de deportistas especiales y esperamos verte próximamente por acá y que nos cuentes de las nuevas medallas que traigas a nivel internacional. Gracias a ustedes. Yo estoy más orgulloso y ahora sí que estoy presente para seguir demostrando a México que nosotros como personas con discapacidad podemos luchar. Y valemos mucho, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Pedro. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en una próxima. Gracias. En ocasiones podemos sentirnos prisioneros de nuestro propio cuerpo. Las condiciones individuales pueden tornarse desesperantes. Hay, por ejemplo, quienes tienen dificultad en observar la discapacidad como parte de la existencia y no como un fenómeno atemorizante. En esos momentos vale la pena recordar aquello que dijo Vasily Kandinsky al referirse a la belleza humana. Bello, dijo él, es lo que procede de una necesidad interior del alma. Bello es lo que es bello interiormente. Gracias por acompañarnos. Escríbanos a Revista del Doble Esfuerzo, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Miguel Ehrenberg, productor ejecutivo. Programas especiales. Calle del Puente, número 45, Colonia Ejidos de Huipulco, Delegación Tlalpan. Código postal 14380 en México, Distrito Federal. También puede llamarnos. Nuestro teléfono es el 57286500, extensión 2551. Tenemos un correo electrónico. Es dobleesfuerzo arroba ilse.edu.mx. Se van a regalar carteles como estos, mire qué bonitos, la diferencia entre el alto y el giga puede ser usted. Se van a regalar a las cinco personas que nos manden un correo electrónico, cinco personas que nos llamen por teléfono, y cinco personas que nos escriban una carta, mencionando algunos de los temas tratados en el programa de hoy. Hasta pronto. Los esperamos aquí en la revista del Doble Esfuerzo. No todos los cuerpos florecen igual. No todo es placer, no todo es sensual. No hay ningún problema. Y cuando me veías te dabas de mi abuela